Ya no me dio entrado a ver si sale Ahora vengo a verte Pues es que ya no me amas Mira, no seas ingrata Te adoro con el alma Y si es que ya no me amas Porque ella no me quiere Recuerdo que me diste Lo que jamás se vuelve Fuiste cruel Con haberme engañado Jurando que me amaba Estando enamorado Como te quiero Para mí es imposible El poder olvidarte En mi brazo dormiste Cuando era yo tu amante Que algún día Por mí sufres Llora por lo que hiciste Ya no podrás culparme La culpa la tuviste Yo sin ti No sé ni qué pensar No sé ni qué pensar Ni hiciste el recuerdo Que no podrás borrar No sé ni qué pensar No sé ni qué ferista No sé ni qué boredom No sé ni qué No sé ni dónde No sé ni qué